qué tal buenos días aquí bienvenidos al canal a los chapín aquí tenemos a jacqueline hola buenos días que estaremos haciendo una entrega a doña olivia mire este ahorita venimos a entregarle un banco bueno le venimos a entregar un banquito una suollita para que cocine su cucharón o su cuchillo unos sus platillos jabón para que lave su ropita este aquí una tinajita para que guarde su agua limpia y acá tenemos los víveres para que tengan unos días de comer la verdad que le agradecemos mucho a las personas que han aportado su granito de arena y también acá tenemos algo de dinero para entregarle efectivo en un rato le estaré dando el nombre porque ahorita no lo puedo agarrar ya que le mira pues ahorita en este momento hay el señor que te di el papelito ahí los nombres que están ahí los vas a mencionar ellos fueron que mandaron el dinero el dinero ahora los víveres y lo que es la canasta y eso viene de parte del canal del canal el canal el canal le hace entrega de esta siguiente de la canasta y de la soya y de los víveres ahora ya lo que es el dinero si ya va de parte de las personas que voy a mencionar exacto así es entonces caminemos ya que yo te voy a ayudar aquí con esto para hacer la entrega a la señora tramo segundito que caminemos entonces entonces tenemos a ya que en ahí que le vas a entregar esas son cosas de primera necesidad como por ejemplo la tinaja la hollita y un manquito porque me di cuenta que aquella vez cuando fui a sacar el primer vídeo no tenía bancos tal vez en alguna en otra ocasión regresamos para poder darle una mesita pero este todavía no vamos a a esperar un poquito más mientras que podemos preguntar un poco de dinero aquí tenemos ya oliva acá viene el jabón sacárselo para que lo vea aquí viene su jabón para que lave su ropa este miren aquí vienen los platillos el cucharón unas dos cucharitas tenedores y acá están sus víveres porque le traemos para que usted pueda comer unos días le traemos sus pijones así fideitos azúcar arroz y un su banquito aquí para que guarde su agua limpia miren esto fue lo que nos dijo que ella necesitaba verdad que sí doña oliva bueno está enferma miren aquí le entregamos un su dinero que mandaron las personas que en eso le va a ayudar en algo va a comprar para sus medicinas y necesita su que usted necesita bueno las personas que le enviaron dinero y le mandaron para algunas sus cositas que vienen acá incluidas es david pérez jose reyes soba soban verdad salvador francisco pérez y cerco chajón la verdad que le agradecemos que dios se los multiplique que los bendiga donde quiera que se encuentren y que les den muchas posibilidades para su trabajo y los siga bendiciendo la verdad que le agradecemos de todo corazón por la ayuda que le mandaron a doña olivia que la verdad la necesita bastante se le agradece de todo corazón que dios se los bendiga y vamos a ver con la ayuda que le mandaron a doña olivia vamos a dejar a doña olivia que palabras tiene para ustedes así es algunas palabras de cimiento doña olivia que le puede decir a esas personas agradezca a las personas que le mandaron el dinero esas son personas que me dijeron entregarle este dinero a ella para que se pueda comprar con medicina entonces david pérez jose reyes ajá que palabras le tiene para david pérez pues yo le agradezco bastante a ese muchacho que me ha dado el ayuda por mi y así que le de más que le de más que el todo entonces que le de fuerza más para que siga trabajando en todo y le agradezco bastante y que dios le bendiga y yo me encuentro también bastante mala siempre y así el ayuda que me han dado y le agradezco bastante también a jose reyes y le agradezco bastante sabán salvador lo que me ayudaron bastantemente les agradezco porque todo es lo que me precisaba a mi entonces es lo que me han ayudado a ustedes les agradezco bastante bastante Francisco Pérez y Sergio Chajón la verdad que se lo agradezco yo quiero que les ayuden todo en todo manera todo es una poca palabra si puedes si bueno aquí está tenemos a doña Olivia que está muy agradecida con ustedes y también al canal que les trajo los víveres y otras sus cositas la verdad que nosotros ponemos nuestro granito de arena y también a las personas que mandan somos el puente para llevárselo nosotros lo hacemos de todo corazón la verdad si quieren apoyar ayudar a a más personas nosotros con gusto lo haremos porque la verdad nosotros no contamos con tanto dinero pero nosotros queremos ayudar si ustedes tienen la posibilidad de mandar su ayuda nosotros lo hacemos posible que cumplan sus deseos la verdad que dios los bendiga y se los multiplique en todo algo quería dejar yo en claro de que nosotros lo que es entrega de dinero así a cada persona no lo estábamos haciendo público por porque la verdad que no teníamos eso eso de hacerlo público entonces hay personas que me dijeron que querían que hicieramos un vídeo el vídeo público a la entrega de dinero por eso por eso pero si ahorita vamos a tomar la decisión de que queda persona que nos va a ayudar para tal persona lo vamos a hacer público para que vean que se les está ayudando a las personas nosotros no teníamos eso de hacerlo público porque acá en la aldea muchas personas ven los vídeos entonces lo que menos queremos es que le hagan daño a las personas por algo que le estamos entregando poco pero ya que las personas quieren y esperemos en dios primero dios no que no nos no les hagan nada a las personas nosotros lo vamos a estar entregando así y la verdad que esperamos en dios que podrá ayudar a más personas así es con la ayuda de ustedes ayudaremos a más personas así es este bueno este esto es todo muchachos este que me están escuchando allá de Estados Unidos saludos para David Pérez, José Reyes, Sován Salvador, Francisco Pérez y Sergio Chafón le estamos muy agradecidos por esta ayuda que enviaron ajá así es y doña Olivia también este le trajemos yo me acuerdo de usted doña Olivia que me dijo aquella vez que necesitabas una sotinaja ¿te acuerdas? y una ojita no sé si para hacer café yo esa le compré no sé si está bien esa está buena está bien esa está buena sí está buena gracias y la tinaja también ahí que es para su agüita va porque me dijo que no tenía está bonita la tinaja está bonita va sí, de buen tamaño está ajá va que sí porque había lo más grande pero yo dije jajaja no muchos pesos ajá en cambio este sí puede venir a traer su agüita aquí y llevárselo ajá, ajá y vamos a ver otra cosa mirale ahí que le dio su vasito ahí ábralo está por ahí para echar su cafecito ahí este un cucharoncito un cucharoncito unas ollitas un cuchillito para cuando va a partir algo yo me imaginé va porque yo dije tal vez este le hace falta un platito por ahí pues le trajimos con su plato para una de su sopa ajá para sus frijolitos sus fidelitas y aquí le trajimos de una vez para que haga su comida vamos a tratar de estar al pendiente de ustedes que nos dio ajá, ahí está su vasita miren y miren unas cucharas ahí está su vasito le compramos su vasito también para su cafecito ajá y y las cucharitas va le traje dos tenedores y dos y tres cucharas creo que era tres y tres son tres y tres ajá ah ok le traje tres y tres este porque le llega a visitar ajá pues si por si en caso llega algún bueno familiar no se va pero algún amigo por ahí ajá bueno la verdad que le trajimos algo no es mucho doña Ubia pero la verdad que lo hacemos de todo corazón ven y me entregaron a sus cositas para que usted esté un poquito mejor y la verdad que no contamos con mucho pero lo poquito que tenemos lo compartimos y aquí es todo asunto para Dios si así es bueno lo hacemos para que usted esté mejor y primero Dios vamos a seguir adelante tratando de ayudar a más personas que necesitan como usted la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos por ayudarla y todo y la verdad que nos sentimos... mira mira para allá Karin este nosotros nosotros no así sinceramente va hemos ayudado a varias personas pero no lo hemos hecho público pero ahora sí vamos a demostrar de verdad que también nosotros estamos apoyando a la gente no hay gente que nos apoya de fuera pero también de parte de nosotros también sale algo no lo hacían los públicos porque la verdad que como dice cuando uno entrega algo de corazón para que no es necesario que lo vea todo el mundo que todo el mundo se entere de lo que hacer de corazón ajá pero ya que las personas piden eso ajá que uno anda entregando cosas a la gente entonces nosotros lo estamos tratando de hacer público para que otras personas deseen de ayudar y vean que las personas lo necesitan y se sienten feliz aunque sea con un poquito pero ya las personas se sienten mucho mejor y ya le vamos ayudando en algo yo entendí algo que me dijo mi abuela me dijo si vas a hacer algo pues hazlo y deja estar contándole a todo el mundo lo haces de corazón que no lo sepa nadie ¿me entiendes? así es entonces eso es prácticamente lo que hacíamos nosotros nosotros eso no hacíamos público eso porque para nosotros pensábamos que más que suficiente que nosotros quedarnos conformes y ustedes agradecidos entonces pero como les dije va de que hay personas que quieren ver la obra de caridad de uno y eso es lo que estamos haciendo y eso tratamos ajá bueno doña Oliva espero que esto también sea de mucha bendición para usted y estaremos aquí viendo ah otra cosa le voy a decir si yo sé que le traje ese banquito va pero la próxima vez le vamos a conseguir una mesita una mesita y otro banquito más como una silla más que pueda reclinarse ajá pero vamos poquito a poquito vamos a conseguirlo y la verdad que esperemos un Dios tener las posibilidades de conseguirlo su mesita y otra su banquito más o una silla más de los payos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en la siguiente obra de caridad muchas gracias y los saluda la chapín gracias 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 gracias